¡Má! ¡Corre! ¡Tenemos que poner una mascarilla de Pokémon! ¡La están pidiendo! ¡Justo mis mascarillas de Pokémon! ¡Va! ¡Hazlo por tu querido cito verde! Vale, va. Porque eres tú, ¿eh? ¡Ay, mis lindas mascarillas de Pokémon! A ver... Venga, la de Pikachu. Yodin, ya te puedes sentir muy afortunado, porque esta mascarilla es exclusiva. ¡Uy, uy, uy! ¡Ya me siento súper especial! Pues sí, porque es una mascarilla de Pikachu que vino directamente de Japón. Poca broma, ¿eh? Vale, vale. Ya te he entendido. Tranquila. Me ha costado desprenderme de esta mascarilla. Tu sacrificio no ha sido en vano. ¡Mire qué cutis me ha dejado! Oye, Yodin. Dime. Si me haces un masaje en los pies, te pongo una mascarilla especial. ¿Cuál mascarilla? Una mascarilla de plata. ¡Ay! Si piensas que puedes sobornarme con eso... ¡Has acertado! Venga, vamos. Ya lo verás, Yodin. Esta mascarilla es una pasada. Deja la piel súper luminosa. ¡Uy! ¡Qué bien! Tiene un diseño súper guay. Sí, sí. Y además, huele riquísimo. ¿Lo notas? Por supuesto. La tengo en la cara, mamá. Pues venga, al lío. ¡Ay! Lo que hay que hacer para estar bello. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Despierta! ¿Qué? Vamos. Es hora del skin care, mamá. La rutina de la mañana. ¡Ay! ¿Qué hora es, hijo? Son las 7. ¡Levanta! Quiero ponerme aquella mascarilla de Pokémon. No me puedo creer que me hayas levantado para ponerte una mascarilla de Pokémon. A las 7 de la mañana. ¡Ay, mamá! ¡Ya lo sabes! La belleza requiere sacrificios. Pero yo no me tengo que sacrificar por ti. Eres tú el que quiere ponerse bello. Ya, pero tú eres mi mamá. Tienes que hacerlo. Pero será posible. Venga, ya está. ¿Ves? ¡Qué rápido! ¡No ha sido tan difícil! ¡Ay, Dios! ¡Ten piedad! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué mascarilla chula! ¿Tienes alguna para mí? Pues mira, tengo unas mascarillas aquí más chulas. ¿Quieres verlas? ¡Hombre! ¡Eso ni se pregunta! Pues mira, Yodin. Son de samuráis japoneses. ¡Guau! ¡Esta me encanta! ¡Pónmela! Muy buena elección, hijo. Esta es chulísima. Es que tengo muy buen gusto. Lo único que no sabemos muy bien qué hará en tu piel, como todo está en japonés. Seguro que me la deja divina. Esos japoneses son muy listos. Es verdad. ¿Qué te parece si nos hacemos una foto para el recuerdo? ¡Dale, pues! Mamá, por favor, dime que tienes una mascarilla de zanahoria. ¡Me la quiero poner! Yo quiero una de limón. ¡No se hable más! A ver, chicos, ¿por qué se os ha dado por mascarillas de fruta? Y verdura. Pues porque a mí me gusta el limón. Y yo porque me lo han pedido mis seguidores. Bueno, es muy buena elección. Os dejará una piel genial. ¡Mmm! Huele súper bien. Sí, la de limón huele riquísimo. Pues la de zanahoria. ¡Eh! Que no huele mal. Pero tampoco huele a zanahoria. ¡Hala! Diez minutos. ¡Me aburro! Ya, ya hemos acabado. Abel no está acostumbrado a esto, mamá. Bueno, él ya ha puesto alguna que otra mascarilla, ¿eh? Pero no como yo. ¡Mami! ¿Qué haces? Limpiar. Los últimos días es lo único que hago. Limpiar. ¿Me puedes poner una mascarilla ahora? He visto una de sandía y me la están pidiendo. Dile a tu padre que te la ponga, que yo no puedo. No tengo tiempo. Vale, vale. Tranquila. Gracias por ponerme la mascarilla, papi. Lo que haga falta. ¿Has visto? ¡Qué estresada está mamá! Sí, sí. Ya me he dado cuenta ya. ¿Y por qué será? A lo mejor... ¿Porque hay un perro que no para de cagar y mear? ¡Ella se lo ha buscado! Bueno, venga. Diez minutos. Retiramos ya. ¿Me tienes que hacer un masaje? Vale, vale. Voy. ¡Ay! ¡Qué manos más ásperas! ¡Hombre! Son manos de trabajador. Bueno, chicos. Hoy mis niños quieren ponerse mascarillas. Buenas. Enseña la tuya, Bel. Miren, la de mapache. Y Yodincito, con la suya de aguacate. Bueno, venga, dale. ¿Y por qué has elegido esta de mapache, Bel? Porque el sobre es muy mono. Y creo que la mascarilla también. ¡Mmm! El olor es delicioso. Pues sí. ¡Ah! Muy bien, ¿no, Yodín? Sí. ¿A que sí? ¡Me toca! Ahora tú, Yodín. ¿Por qué has elegido una de aguacate? Pues porque lo han pedido mis seguidores. ¡Ah! Muy bien, ¿no? ¡Claro! Debemos escuchar a nuestros amigos. Seguramente es por eso que te quieren tanto. Yo también lo creo. Bueno, pues, Ala. A hidratar se ha dicho. ¡Bien! ¡Sí! ¡Piel hidratada! ¡Cutis perfecto! ¡Hola! Hola. Me han dicho que tú pones mascarillas. Y he venido a que me pongas una. Y debe ser oscura. Nada de colores. ¡Claro! Pasa. ¡Mmm! Lo siento, Miércoles, pero no tengo ninguna mascarilla negra. ¡Ay! Cómo no. ¿Qué esperar de alguien así? La más oscura que te puedo ofrecer son esos parches para los ojos. ¿Lo ves? Son estos. Pero te hidratarán muchísimo. Te irá muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Adelante. Bueno, ¿y cómo es que te enteraste que yo pongo mascarillas? Querida, todas te conocen en las redes sociales. ¡Ah! Guay. Y no es que yo necesite nada para mi piel. Pero bueno, decidí probar. ¿Y a Yodin? ¿Lo conoces? Desgraciadamente, he tenido sinfortunio. Sí. ¡Vaya por Dios! ¡Má! ¿Me pones ya mi mascarilla? Yodin, ¿ya has hecho tu maleta? ¡Nos vamos de viaje mañana! ¡Ehm! Todavía no. Mientras no tengas esa maleta hecha, no te voy a poner ninguna mascarilla. Vale, voy. Doce segundos después. ¡Mami! ¡Ya está! Aquí tengo mi mochila. Vale, ves a escoger la mascarilla que quieres. ¡Uh! ¡Hay mascarillas nuevas! ¡Esta está genial! Me la pondré. Oye, ¿te enteraste que ayer vino miércoles? Sí, he visto. Ha publicado algo. Pero esa tía no me cae bien. Es muy rara. Bueno, cada uno es como es, Yodin. ¿Ella ya te ha hecho algo malo alguna vez? No, a mí no. Pero tiene un aura muy dark. Es una Adams. ¿Qué esperabas? ¡Ey! ¿Y mi masaje? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Eres Raisa, ¿verdad? Yo soy Enid. He venido a por una mascarilla. Me han dicho que tienes las mejores. Tengo muchas mascarillas y te van a encantar. ¡Pasa! ¡Muchas gracias! Tengo una mascarilla aquí perfecta para ti. ¡Espera! Ahora te la enseñaré. ¡Ay, mira! ¿No es una monada? ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Pónmela, por favor! Eso está hecho, Enid. ¿Y cómo es que me has encontrado? ¡Uf! Todas mis amigas están hablando de ti. Desde que vino miércoles, vamos. Te has hecho súper famosa en el colegio. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oye, trae tus amigas! ¡Esa tal Enid! ¡Me suena mucho esa carita! ¡No sé yo! ¡Hola, bebé! Soy Karol G. ¿Te suena mi nombre? ¡Por supuesto! ¡Sé quién eres! ¡Ah! ¡Qué chimba! Vengo porque me dijeron que tienes las mejores mascarillas del país. ¡Claro que tengo mascarillas! ¡Todas las que quieras! ¡Perfecto, bebé! ¿Le pondrías una a la bichota? ¡Pasa, pasa! ¡Te voy a enseñar todas mis mascarillas! ¡Gracias! Como yo sé que tú eres súper fan de la sirenita y toda esa temática del mar, personalmente, creo que es la ideal para ti. Mira. ¡Ay! ¡Me encanta, bebé! Pues no se hable más. Vamos a ponértela. ¡Ah! ¡Qué chimba! ¿Cómo te enteraste de mi existencia? Es que me lo dijo Shakira. ¡Ay! Si te ve Yodín, se volverá loco. ¡Uf! Pues que no me vea. No necesito más hombres en mi vida.